Música A la carrera se ve un gusanito correr Que pone de boca si se lo quiere comer El gusanito corre, el pollo lo persigue Se cree cansado y no se ha podido esconder El gusanito corre, el pollo lo persigue La corralito afuera y no se ha podido esconder Corre, corre gusanito Que el pollo expira el respuesto No corras por un campo abierto Que el pollo trae cubierto Corre, corre gusanito Vamos, corre a su esfuerzo Hoy por la piel, pollo Lucas Hoy se quede sin almuerzo No importa que el pollo Lucas Hoy se quede sin almuerzo Música A la carrera se ve un gusanito correr Y el gusanito corre Y el pollo lo persigue El gusanito corre Y el pollo lo persigue Se cree cansado y no se ha podido esconder El gusanito corre Y el pollo lo persigue La corralito afuera y no se ha podido esconder Corre, corre gusanito 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 ¡Gracias!